Tú puedes tener a quien quieras Pero tu corazón anda ciegas Baby, tu cuerpo me llama Siempre me dejas con ganas Baby, por ese cuerpo yo te aguanto mil peleas No quiero pensar que a otro le meneas Ese booty con el que rompe la calle Cuando tú te enganchas lo puti, lo puti, yeah Baby, por ese cuerpo yo te aguanto mil peleas No quiero pensar que a otro le meneas Ese booty con el que rompe la calle Cuando tú te enganchas lo puti, lo puti, yeah Oh, 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 mami no me dejes sola Oh, 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 sin ese booty no me controlo Oh, 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 lo hacemos todo a tu modo Oh, 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 baby no me dejes sola Con este booty de revista, no puede faltar tu like Si subo una foto a Insta, no hay un rock que se desista Cuando me engancho el corte y me ato en la pista Pegadito a mi cintura, cualquier enfermo se cura Yankee dice que estoy dura, estoy dura, estoy dura, eh Dale, dale, si eso no es pa' mí, pues no es pa' nadie Dale, dale, no, no, esa labia conmigo no te sale Dame un poquito de ti Todo eso es mío, solo mío, no hay na' pa' ti, pa' ti Baby, por ese cuerpo yo te aguanto mil peleas No quiero pensar como a otro le meneas Né' siiX ese booty Con el que rompes las calles cuando tú te engancha' s' los booty Los booty, los puti, yeah Oh, 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 baby no me dejés solo Oh, 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 sin ese booty no me controlo Oh, 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 lo hacemos todo a tu modo Baby, no me dejes solo Yo no soy celoso, pero que no te toques ni te miren o me pongo peligroso Estamos pa' botar, no, pero en la cama así te poso, yeah Por la mía, por la sequería, una mami como tú querías Hacerte el amor bien rico en la noche y comerte desayuno en el día No te hagas la loca, tú sabes que tú no eres regular Ese cutie espectacular, hasta un ciego lo quiere mirar Y ya tanto que lograste que el sol te enviara Te quedas bien aunque la ropa se deshara Y con esa puta igual que a mí al tráfico tú lo paras Dale, dale, si eso no es pa' mí, pues no es pa' nadie Dale, dale Esa labia conmigo no te sale Dame un poquito de ti Todo eso es mío, solo mío, no hay na' pa' ti Pa' ti Yeah Fabián Lobo Le Le Ponce Ya no mames Jansi For Harmony Dímelo Charco Sniper For Harmony